...los sábados, es una tradición. Entonces es que Mr. Hallington... Es íntima amiga mía y no está bien que una hable. Pero para empezar no la llames Mr. Hallington, llámala en gracia la cajetilla, que es como se la conocían todos los cabares de Madrid. Un momento, un momento, que vamos a aparcar aquí. Zona azul, doce, treinta... Así no nos ponen multa. Oiga, ¿por qué, por qué la cajetilla? Porque para hablar con un hombre lo primero que pedía era una cajetilla de Chester. No me diga uso. Vamos, que era una profesional, ¿comprendes? Uy, tú no puedes ir a esta, mi teta, que no puedes. ¡Vita, que ahora viene lo morboso! Salí a la calle, encontraba a un señor y... ¡Censurao, Vicenta, esto ha censurao! No te digo más que la echaron de varios hoteles por robar toallas. ¡Ay, madre! Pero, ¿dónde te has metido, desgraciada? Ya estás haciendo las maletas. ¿Y dónde voy yo? ¡Ah! Por eso no te preocupes. Casualmente el lunes despedí a mi empleada del hogar. Así es que, si quieres venir a mi casa... Muchísimas gracias, señora, muchísimas gracias. Claro que iremos, no faltaba más, descuide, iremos, no faltaba más. Las condiciones normales. Tres mil, dos salidas, todo mecanizado, televisor, mi transistor, el servicio, en fin, lo normal. Hecho, bueno. Bueno, hecho. Bueno, hecho. ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos pílulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero es que empiece a logiar tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!